La Presidente del Banco Nación nos informó que se ha implementado una línea de 5.000 millones de pesos, pero para todo el país, y también nos confirmó hace minutos que el anuncio del Ministro Massa de los 1.500 millones de pesos va a ser destinado para subsidiar parte de esa tasa. Es decir, que hasta ahora esto lo tiene que implementar Economía con el Banco Nación, de modo tal de bajar la tasa que hoy el banco ofrecería para los productores que están en emergencia. Este aporte que hace el banco, el gobernador también lo ha transmitido, que no es un volumen acorde a la necesidad de Mendoza, es un volumen que está destinado a todo el país. La Presidenta del Banco Nación nos dijo que en caso de tener que ampliarlo, lo iba a ampliar. Y ahora lo que le queda al banco es esperar que Economía disponga de esos famosos, llamémosle 1.500 millones que en su momento se anunciaron, que también en realidad no son solo para Mendoza, sino para todas las provincias, para subsidiar parte de la tasa, lo cual bajaría la tasa del Banco Nación a cerca de un 45-50%. Ya tenemos entre la helada del 6 y el 9 cerca de 8.900 denuncias de propiedades afectadas, así que nos quedan unos días, cerca de 10 días, para ya poder tener un número más preciso de la cantidad de fincas afectadas.